Hola chicos, bienvenidos al canal de MiQVLC y estamos aquí una vez más para continuar con esta parte de Spookies, que creo recordar que es la parte 9 o 8, ya no lo sé, lo enumeraré. Bueno, vamos a leer esto, intentar traducirlo, ya lo digo, mi inglés es muy malo, pero lo tenéis aquí para, si queréis traducirlo, pienso que la efectividad de los especímenes es algo que se muestra ratado en las almas de la gente que ellos matan. De alguna manera, de cualquier manera, sigo vivo y fuerte, pero me siento, me encuentro como en una cueva llena de mentiras o algo así. ¿Soy como el antagonista? ¿O parezco el antagonista que era? ¿O que soy? I hope this. Espero que sean como... bonitos, ¿no? Como los gatos cute, son así adorables. No sé, no sé qué quiere decir esa nota. No sé qué quiere decir nada, pero en general. Bueno, vamos apretando los machos. Habitación, los 800... 1. 200 habitación. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 6. 8. 9. 11. 1. 9. 12. 11. 12. 12. 13. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Wow! ¿Qué mansión dentro de otra mansión? Quizás debí haber hecho todo el camino hasta el final de esta casa, quizás este sea un lugar para descansar, otra entrada quizás. En cualquier caso pienso que es bueno tomar descanso. Bueno, no sé yo hasta qué punto tomar descanso es bueno. ¿Puedo escuchar algo bajar del pasillo? Necesito ocultar batalla no, pero no sé dónde. Ahora sé que esto no es una salida, un sitio para descansar es solo otra habitación de un espécimen. Pienso que está fuera de la puerta ahora. No me escondo, hijo mío. Vale. Ese no salía, si os dais cuenta, en... No salía en... En el ordenador. Vale, pues no tengo que meterme ahí. Sí. ¡Wow! ¡Ey! ¡Puesto del caldo ya no está! A ver cuánto tiempo dura este capítulo, porque vamos, parece que va a durar... A ver, es eso lo que no querría iscribente por la pemble... es que ustedes lo ponían en... en la sala la primera. ¿Y combos a la ladrisa, Frank, la acción? Como elwartz de la музы trueza, Frank... ya nos hace el titere ahora? A ver, lo mismo, la misma canta. Eh, ¿habéis visto ahí un alcalde? Esta mansión es extraña, I think, de bricks. Pienso que los bricks son como los ladrillos y la madera están recién pintados. Todo parece como una clase de... O sea, se siente como un tipo de mentira. Como si fuera mentira. Sigo escuchando movimientos y voces alrededor mía y quizás otros supervivientes están escondidos debajo de aquí. No sé qué decir, hermano. Vale. ¡Vamos! 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 de arriba ah a donde No me escondo, a ver. Parece que hay una pared. Parece que no me entiera. ¿Cómo me escondo? ¿No? ¿A la amnésia? ¿A la amnésia? ¿A la amnésia? ¿A la amnésia? ¿Vienes o no vienen? ¿Y ahora me dañan? ¿I tried to kill you? Llave de la habitación ¿Qué es eso? a ver, vamos a ver, a ver, piensa aquí, esto te lleva al vamos a ver a pulsar aquí si que parece que esté mal pintado todo roto, roto las puertas que visitaron roto la bodega de vino no, es la esquina esa, vale pues a ver no se me ocurre nada realmente no sé por qué no me volve es que ahí hay más pero no debería poder subir con el espacio subo, narices no me volvemos a ver es que no me volvemos a ver no me volvemos a ver no me volvemos a ver No entiendo la primera frase, la primera frase, perdón, le escucho a mí mismo, o le escucho a él, perdón, incluso cuando él no está, es como si no fuera real, pero incluso mis propios miedos se manifiestan y me están como traicionando, algo así. No entiendo la llave o algo así, ¿está bien? No, es que se equipáis de inglés y no es que se equipáis de inglés, pero bueno, me hago lo mejor que puedo. Me escondo porque se equipa a venir. Aquí solo puede hacer que esperar a que venga, se vaya. Por este corre, como no estoy aquí, es capaz de ir, a ver si se va, vale, se va. ¿Vale? ¿Crees a la montilla? Vale. Uh, ya. Vale, ya he llegado para allá. ¡Vale! ¿Tenéis una puerta de salida? ¿Agua está ahí? ¿Aquí? No veo nada Sí, sale nada No, perdón, aquí hay una puerta Nada Vale, estamos abriendo en el fondo ¿Aquí? Efectivamente Ya me escondo aquí Venga Venga, aparece El tío de la guadaña Y lo que ves que es Cojóname Vale, con el fake book ese Con el libro falso que hago Tendré que colocarlo en la estantería de arriba O sea, en la estantería sabe que Es una buena estantería No No ¿Qué hago con el libro este? ¿Qué hago en tal? No se me ocurre nada Ahora mismo Bueno, vale Ya no me voy a dejar comer el maqui tampoco Quiero que tengo que hacer algo en la que lo pico Vamos a volver a la sala de sala No se va a mandar fake No puedo ponerlo en ningún lado Ya no puedo juntarme, vale Ya lo hemos hecho bien Estas dos estaban aquí Bueno, voy a estar un rato dando vueltas Y ahora volvemos, a ver si lo encuentro Corto aquí Y ahora volvemos Ya estamos de vuelta chicos Y la clave estaba aquí Resulta que había un hueco Que estaba justamente aquí Y al darle a la E Se ha abierto esto Y nada, podemos seguir Básicamente es eso No me da mucha vuelta Porque suponía que hacer un feed book Y esto sería la librería Pues tenía algo que ver por aquí Está apretando a la E todo el rato Hasta que he visto un hueco Y he dicho, eh Ahí es Vale, pues continuamos Bueno, la cosa se va a poner trensita No estamos avanzando habitaciones, eh No estamos avanzando habitaciones, eh ¿Dónde se te va? Vale Vale, ahora tengo que volver ¡Ay, que rica! Venga, campeón, que te puedes irte. ¿Ya? Dale, guay, 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 guay. Tengo que volver. No te voy, no te vayas. No te voy a irte. No te voy a irte, suerte, suerte. Vale, ahora empiezo a contar las habitaciones, guay Me cagué No puedo morir No debo morir, ¿por qué puedo? Bueno, ya voy Cascos demasiado altos Bueno, ahí empiezo a habitaciones, va Porre, hijo del mal ¿Cuándo se hace música? Que hay checkpoint en el 50, por favor Mal rato, por Dios Todo el tiempo está grabado, y para vosotros será menos, porque hay que cortar el video, la parte que básicamente sale la librería Puede también, hay que apagar la cámara Me toma por culo No, 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 no No, 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 no A ver si os toca guay Un poco No quiero escuchar nada Vale, pues hacemos para la cincuenta Y no hay checkpoints, sabemos Y no sigue algo, por Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿La vista se empieza por ahí? ¿Qué da eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, ¿qué pasa? ¿Vale? A ver qué pasa. A ver, no me gustan esos ruidos. Un saludo y hasta la próxima.